Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo, justo yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba Yarre porque nos alcanzan, entre espuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!